¡Eh tú! ¿Eres un apasionado de las motos? Pues ponte el casco y vente. Los próximos 30 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril, en el pabellón 8 del recinto filial de Plaza España en Barcelona, encontrarás la esperada moto. Podrás ver los últimos modelos de las mejores marcas del sector. Encontrarás ropa, complementos, accesorios, actividades, exhibiciones, simuladores, pistas en las que podrás probar algunos modelos y mucho más. ¡No puedes faltar! Este año no te pierdas la moto Barcelona. ¡Gracias!